Que sus seguidores le llamaran Raví no significa que lo fuera. Una obra de John Wolfe. Nadie está preparado para lo que está a punto de llegar. Si creías que todo estaba escrito, te equivocabas. En 2021, el secreto será revelado. El Nazareno estaba hecho de carne y hueso y lo hemos despedazado. Se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos su muerte. ¿Conoces la profecía de Isaías? Para los débiles de mente has hecho que parezca que se ha cumplido la profecía. Todo final tiene un principio. Me llamo Bruno de Blasio. Y esta es mi historia. Voy a seguir obrando, como considere oportuno, hasta que tenga lo que quiero. Y no voy a tener piedad. Yeshua ha dicho. Yo os daré lo que ningún ojo ha visto. Y ningún oído ha escuchado. Y ninguna mano ha tocado. Y que no ha surgido en la mente humana. Texto apócrifo de Santo Tomás Dídimo. Manuscritos del Mar Muerto. Necesito que me confirmes algo. Cuando al Nazareno le fue dada sepultura, ¿estás seguro de que estaba muerto? Más información en iqdrasileditorial.es y en codexmagdala.com ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia. Con John Wall. Visita InvictaHistoria.es Bueno, pues, Javier Peña, es agente de la DEA, agregado en Colombia. Bienvenido a Invicta Historia. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, en nombre nuestro, del equipo, de todos los oyentes, agradecerle enormemente que esté aquí con nosotros. Javier, vamos a empezar por el principio de todo esto. ¿Cuál es la situación en Colombia cuando usted llega al país como agregado de la DEA? Sí, yo llegué a Colombia en 1988 y llegando a Bogotá, pues, me dijeron a Javier, te vamos a dar el caso de la investigación de Pablo Escobar. Yo en ese tiempo, como yo venía de Texas, no sabía mucho de Pablo Escobar. Ya cuando comencé a realmente a meterme en la investigación, a saber quién era Pablo Escobar. Y también comencé a ir a, teníamos un grupo en Medellín que estaba, la única misión era Pablo Escobar. So, comencé a trabajar con un grupo especial y la situación en Colombia en ese tiempo era la violencia, estaba fuera de control. La violencia, y estoy hablando los famosos carros bombas, matando políticos, jueces, policías. Entonces, eso era, era bastante, bastante peligroso la situación. Y lo que yo, todo el tiempo, lo que yo temaba más era los carros bombas, porque carros bombas lo estaban poniendo en Bogotá, Medellín. Eso era una cosa muy espantosa, muy, muy peligrosa. Pero es una época en la historia, pues yo creo que del mundo, pues de Colombia más, pero también del mundo, que como un hombre como Pablo Escobar pudo llegar a ser el número uno narcotraficante del mundo, pero llegó al costo de la violencia de gente inocente que él mató. Claro. En esos tiempos, según su opinión personal, ¿vale?, ¿qué porcentaje del gobierno colombiano estaba, digamos, a disposición de esos narcotraficantes? Bueno, mira, el porcentaje no te podría decir con números, pero te puedo decir que había bastantes que estaban tomando dinero de Pablo Escobar, había oficiales, y al principio sí teníamos corrupción en la policía también, así había, policía corruptos. El problema que teníamos al principio es que teníamos gente en el famoso bloque de búsqueda, y a rato explico eso, era que teníamos gente de Medellín trabajando. Y Pablo Escobar, siendo Pablo Escobar, con esa mente que él tenía, pues él llegaba a los familiares de estas personas y los amenazaba. Dice, mira, si tu hijo no me dice que van a venir por mí, voy a matar a tu hijo y voy a matar a ustedes. Entonces, pues ya comenzamos a traer gente que no era de Medellín, pero los políticos, me acuerdo que había gente que Pablo le estaba pagando, había jueces, había corrupción, no te podría decir el porcentaje, pero sí había bastante gente que estaba recibiendo dinero de Pablo Escobar. ¿Cuál cree que fue ese punto negro, digamos, ese primer gran error que comete Pablo Escobar? ¿Quizá presentarse a tema político? Bueno, sí, Pablo Escobar quería ser presidente de Colombia, todos lo sabemos, y él llegó a ser lo que llamaban suplente, como un asistente del Congreso, y después se dieron cuenta y lo sacaron, pero él sí quería ser presidente de Colombia. Y yo todo el tiempo me acuerdo, cuando comenzamos en la búsqueda, todo el tiempo había que yo en la mañana decía, ¿qué es lo que hizo Pablo Escobar ahora? ¿Qué hizo? ¿Me entiendes? Algo que nadie vio y no creíamos. Fueron muchas cosas que llevó al tema, pero lo que sí, yo sé que es claro en mi mente, fue cuando mataron a Luis Carlos Galán, que él estaba corriendo para presidente de Colombia, y él no quería a Pablo Escobar. Pablo Escobar, acuérdense también, que mucho de esto, esta guerra, comenzó por la extradición. Él no quería ser extraditado a Estados Unidos. En Colombia era contra la constitución de extraditar a sus colombianos, ¿verdad? Lo que vimos era que había fiscales, primero yo me acuerdo, Rodrigo Lara Bonilla, un fiscal que de Colombia, esto fue antes de mí, pero él comenzó a decir a la gente, vamos a traer extradición y ¿qué pasa? Dos sicarios en una moto, en motocicleta, lo mataron. Imagínense al fiscal general de la nación, hubo Luis Carlos Hoyos también, que Pablo mató, pero la gran final fue cuando este señor Luis Carlos Galán estaba corriendo para presidente de Colombia, y la plataforma de él era, si yo soy presidente, yo voy a traer la extradición. Pablo Escobar lo odiaba a Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán estaba ganando, el rating de él era como 85% que iba a ser presidente. Iba a ser el siguiente presidente de Colombia, cuando un viernes en la noche, y nunca se me olvida, en 1989, si estoy, fue en noviembre yo creo, un viernes en la noche, yo estoy cenando en un restaurante, y viene la muchacha y dice, acaban de matar a Luis Carlos Galán. Y dijo, todos se quieren que ir, hay ley seca, olvídense de la cuenta, salimos, y afuera nunca se me olvida el escenario, era policías, era ejército, montando retenes, gente llorando, llevo a la casa y ya miro las noticias, mataron a Luis Carlos Galán, y era el enemigo de Pablo Escobar, e iba a ser el presidente de Colombia. Y en esa noche, nunca se me olvida, el presidente que ya el term, el término ya iba a acabar, ¿verdad? Era un señor que se llamaba Luis, digo, Virgilio Barco Vargas, y este señor un héroe. Anyway, lo que hace él, él dice, ¿sabes qué? No podemos extraditar por la Constitución, a mí no me importa. Dijo, voy a extraditar a cualquier extraditable que podamos hallar. Sí, nunca se me olvida eso, agarramos ese, en dos, tres meses pudimos coger, era allanamiento sobre Gacha, sobre Pablo Escobar, Gacha era un socio de Pablo Escobar, José Gonzalo Bríguez Gacha, todos saben la historia de Gacha, y lo mataron en el 89. Pero era una cosa donde estábamos extraditando, nunca se me olvida el primero que nosotros ayudamos a capturar, le decían Mono Abello, José Rafael Abello Silva, era piloto. Eso intensificó la guerra de Pablo Escobar, y ese es cuando ya vimos también el avión, el famoso avión de Avianca, la aerolínea comercial de Bogotá, de Colombia, mi famoso aerolínea, y había un vuelo de Bogotá a Cali, y Pablo Escobar creía, después de que matan a Galán, el que es presidente ahora es César Gaviria, Pablo Escobar creía que César Gaviria iba a tomar ese vuelo, iba a irse comercial para Cali. Se organizaron una bomba, los sicarios de Pablo Escobar, y la metieron al avión, y en ese tiempo los aeropuertos estaban débiles, no es como ahorita, pudieron meter la bomba, y lo que hicieron es que uno de los sicarios, favorito de Pablo Escobar, le dijo a otro sicario, mira, dijo, todo lo que tienes que hacer, te vamos a dar una maletín. Dijo, este maletín es una grabadora, cuando el avión se despegue, que tiene el aire, aplanas este botón, y vas a grabar al tipo que está a derecha, tú nomás comienzas a hablar con él, es una grabación, no te va a pasar nada, y Pablo Escobar te va a querer más, ¿me entiendes? Acuérdense que el tema del sicario también es otro tema, pero es muy interesante, porque eran gente joven, que Pablo reclutaban de los barrios, gente pobre, y esta gente se enamoraba de Pablo Escobar, querían matar, querían hacer lo que era. Entonces, la bomba explotó, y murieron, si no estoy equivocado, 107 personas en ese avión, y por eso nos decíamos, ¿cómo Pablo Escobar puede volar un avión? Y gente inocente, no había informantes, no había nada, no había, Gaviria no voló, era gente inocente, ese fue otro golpe duro a la ciudadanía de Colombia, y había dos ciudadanos americanos en ese avión, y lo digo porque ya después Estados Unidos tuvo la jurisdicción de, capturamos al sicario, se llamaba la Kika, Danny Muñoz Mosquera, y ahorita está sirviendo dos penas por vida en Estados Unidos, hubo mucha más gente envuelta, pero la Kika, el famoso Popeye, que todo sí, sí, la historia de él, sí, sí, de Popeye, el avión fue una cosa muy, muy intenso, un avión volando del aire, Pablo Escobar fue responsable, pues vimos el famoso, la bomba del DAS, el DAS es como el, la Policía de Emigración de Colombia, el FBI de Colombia, anyway, también puso una bomba, 500 kilos de dinamita, en frente del edificio, porque él quería matar a un general que se llamaba General Márquez, Massa Márquez, General Massa Márquez, y Massa Márquez vivió ese atentado, pero también hubo como 90 personas que murieron en ese edificio del DAS, hubo la bomba del Espectador, también el Espectador, una prensa en Colombia, porque el editor, Guillermo Cano, que Pablo Escobar mató, escribió un artículo diciendo que estaban cansados ya de los traficantes, Pablo Escobar lo mandó a matar, eso hubo mucho a que llegó que uno decía que es lo que hizo ahora, ¿me entiendes? Y la gente no, wow, pero lo que Pablo Escobar quería hacer es matar lo más, la más gente que él podía para convencer al gobierno que le dieran por su lado, ¿me entiendes? Sí, al rato explicamos eso. Claro, precisamente hablando del avión de Avianca, Javier, la pregunta inevitable, ¿tenía la DEA, el gobierno también colombiano, etcétera? ¿Tenían, digamos, esa información que se está diciendo por muchos sitios de que ETA fue quien enseñó a Pablo Escobar a poner esas bombas para atentado? Sí, al principio no. Bueno, en la bomba de Avianca no hay información, la inteligencia de nosotros, y nadie sabía, eso es lo malo que hablamos de inteligencia, nadie sabía lo que Pablo Escobar iba a hacer, si no, pues hubiera habido otras cosas, pero estos fueron los sicarios. Pero yo me acuerdo al principio, yo me acuerdo en 1988, el grupo terrorista ETA, que vinieron a Medín, y había mucha información que ellos enseñaron a los sicarios de Pablo Escobar, cómo poner, cómo hacer el carro bomba, porque también todos preguntan, pero cómo esta gente aprendió, y el carro bomba, pues, bueno, es difícil, ¿verdad?, porque yo me imagino, yo no creo, pero es difícil, pero vino gente de ETA, y no sé quiénes, pero ellos fueron los primeros que enseñaron. Pero el avión de Avianca no tenemos nada de información que había, toda la información que era gente de Medín, de Pablo. ¿Qué pasa por la cabeza de Javier Peña cuando Escobar, digamos, entrega, por así llamarlo, pero se encierra en la catedral? Porque eso de cárcel, más bien, era un risor, ¿no? Sí, eso también tengo claro, claro en mi mente, porque yo me acuerdo, yo estaba en Medín en ese tiempo, oye, como le diría, yo estaba asignado al bloque de búsqueda, y el rol, el rollo de nosotros era intercambiar información, inteligencia con la policía, y no sé quién fue el de la idea, pero cuando me dijeron, Javier, vas a estar con la policía, fue algo excelente, porque ahí estaba yo para poder intercambiar, porque acuérdense que en Pablo Escobar había mucha gente en Miami, en Nueva York, en Europa, yo podía mandar la información lo más pronto que la teníamos. Cuando Pablo Escobar comenzó también, los famosos carrobombas, pues la gente también, y lo tengo que decir, porque esto era una cosa muy espantosa, muy peligrosa, yo oí varios, el sonido de una bomba es muy claro en mi mente, y después ya mirabas el humo que subía, y otro carro bombas, o esto estaba pasando diariamente, la gente de Colombia estaba cansada, todos estábamos cansados de las muertes y de gente inocente, y acuérdense cuando dije que eso le estaba ayudando a Pablo Escobar para negociar. So, si tomas en cuenta los carrobombas, los policías que estaban matando, la gente inocente que andaban en un restaurante y murieron, la gente de Avianca, la gente del DAS, So, Pablo Escobar le habla al gobierno de Colombia y les dice, el gobierno de Colombia me voy a entregar. El gobierno estaba, oh, exacto, estaba, estaba, gracias, señor Escobar, gracias. Digo, pero bueno, Florita, pero yo tengo condiciones. Ah, no, pues que quieran, señor Escobar. Digo, bueno, yo me voy a entregar, pero yo me voy a entregar a la prisión que yo voy a hacer. Digo, y usted, Colombia, no, no, tienes que pagar ningún centavo, yo la voy a pagar. Yo voy a traer a mis hicalos, a quien me proteja. Voy a, este, yo voy a ocupar los guardias de la prisión, yo les voy a pagar sus salarios, no se mortifiquen. Y después dijo, y nadie, nadie puede venir a visitarme a mi cárcel. Pues, wow, el gobierno aceptó eso y a mí nunca se me olvida cuando yo oí de esto que, lo que iba a pasar, porque mi mente, pues, claro que estoy pensando yo, y la gente que mató, mis amigos, mató muchos amigos míos en Colombia, para los cobrados, la gente inocente que no tenía nada que ver, va a haber justicia en esto, nada. Yo sabía bien que, y pues cuando dijo, nadie puede venir a visitarme, pues ya, todos, quién iba a saber qué iba a tener ahí, no sabíamos lo que iba a tener, y nunca se me olvida ese día que se entregó hasta, bueno, yo soy católico, y yo me acuerdo que en la iglesia católica vino un padre, García Herrero, y había un programa en Colombia que se llamaba El Minuto de Dios. Mucha gente se acuerda de ese programa en Colombia, y este padre, bueno, era, se hizo amigo de Pablo, pero, y también, y lo digo, ¿no?, porque, lo digo porque, pues, todos sabemos el rollo de la iglesia católica estaba, a veces decían que, bueno, Pablo Escobar no era mala persona, ¿me entiendes? Es lo que, bueno, ya es donde ya le voy a dejar ese tema, pero nunca se me olvida, vino el padre, los sicaros se montaron en helicóptero, y el helicóptero subió, y realmente lo que yo pensé es, Pablo Escobar ganó, y nosotros perdimos, y nosotros, el gobierno de Colombia, de Estados Unidos, todos perdimos, y Pablo Escobar ganó. Claro. Mira, nos preguntaba un oyente, cuando supo que íbamos a entrevistarle, nos dijo, pregunta qué de realidad y qué de ficción hay en la serie Narcos, y si es cierto, él, como dice esa serie, pues, colaboró, digamos, con el bloque de búsqueda, pero con el tema de Cali y Moncada. Ok, ¿quién colaboró? Bueno, dice que en la serie se menciona que usted, digamos, pasa información para intentar localizar a Pablo, a Moncada, a Cali, etc., si eso es real o es ficción. Bueno, jefe, sí, primero, todos sabemos que cuando hay una serie que es basada en la historia real, ¿verdad? Puede ser un poquito, puede ser bastante, mira, la serie de Narcos es muy divertida, es interesante, y hay mucha verdad, sí, hay mucha verdad, pero también hay una palabra que yo no sabía, pero se llama artistic license, licencia artística, ¿verdad? Bueno, déjeme explicar, lo que pasó es que en el bloque de búsqueda había un informante que se llamaba Don Berna, y él es verdad, y cuando mires la serie en Netflix, Don Berna, el actor, es casi igualito, es como si estabas viendo a Don Berna en la persona real. Don Berna estaba ahí en el bloque de búsqueda, yo nunca se me olvidó cuando hablé con el coronel Martínez, le dije, coronel, este tipo, digo, mira, está asignado, del gobierno de Colombia, el fiscal general, se llamaba Gustavo de Grey, le dio permiso para que le ayudara al bloque de búsqueda. Nosotros, yo sospechaba, pero no sabía, pero Don Berna era el enlace de Cali, porque Don Berna, la historia es, wow, interesante, porque cuando Pablo Escobar mata a sus dos amigos, Moncada y Galliano, y eso sí es verdad, estos eran amigos de Pablo desde infancia, y eran los que le estaban moviendo la droga cuando Pablo Escobar estaba encerrado en la prisión. Y para que la gente lo sepa, los mata precisamente en la catedral. En la catedral, y eso es verdad, Pablo mata a sus dos mejores amigos porque creía que le estaban robando y realmente no le estaban robando a Pablo Escobar. Los sicarios, había muchos celos contra Moncada y Galliano. Pablo, y a mí me dijeron que Pablo mató a uno, el mismo, del coraje ese que tenía Pablo Escobar, lo mató y los sicarios mataron a otro. Eso realmente los dio la información para decirle al gobierno de Colombia, mira, este tipo está fuera de control, esto es lo que está haciendo, y ese es cuando hicieron de moverlo y cuando se escapó esa noche. Pero llegando bien a Don Berna, Don Berna no estaba con los jefes. Don Berna era el jefe de seguridad de Galliano y Moncada. Cuando lo matan, ya pues Don Berna lo asignan a que ayude al bloque. Lo que no sabíamos que Don Berna realmente era el jefe del famoso grupo que se llamaban los pepes. Yo conozco a Don Berna y lo ha dicho muchas veces, él me conoce a mí. Nunca les ayudé yo a hacer nada, a hacer algo delincuente. Don Berna daba información al bloque, como le digo. Y hay veces, y lo ha dicho muchas veces, que Don Berna a veces los protegía. A mí y a mis socios Steve Murphy, porque teníamos un número de 800 que hablaba gente y querían hablar con los de la DEA, ¿por qué? Por el dinero, ¿verdad? Hay veces que la policía no los podía cubrir, Don Berna mandaba gente para que no, tú sabes, que no iba a ser un asesinato de nosotros. Pero lo de Cali sí es cierto. Cali odiaba a Pablo y Pablo odiaba a Cali. Tenía una guerra mortal, una guerra entre los dos carteles y, como digo, se estaban tratando de matar a uno al otro sobre lo que hizo Don Berna para vengarse, porque él quería mucho a Moncada y a Galliano. Con la esposa de Moncada, a Doña, ¿cómo le llamaban? Bueno, ahorita me acuerdo el nombre. Era la señora. Fueron a Cali y Cali les dio dinero para que los Pepes se organizaran con las bombas, porque los Pepes, el objetivo de ellos era, ¿qué? Matar a la esposa, a los hijos de Pablo Escobar, a los familiares, a toda la gente que estaba cerca de Pablo Escobar, porque la idea de los Pepes era, mira, era venganza por la muerte de Galliano y Moncada. Y Pablo también había ordenado a todos los sicarios en Medellín que mataran. A cualquier persona que estaba trabajando por Galliano y Moncada, Pablo los estaba matando. Los dos formaron ese grupo, era un grupo terrorismo, y estaban tratando de matar, y mataron, yo me acuerdo, mataron como 30 personas cercanas a Pablo Escobar. Pero el objetivo era matar a la esposa, los hijos y la mamá de Pablo Escobar. Y Don Berna era el jefe sicario de este grupo. Yo conozco a Don Berna, nosotros nunca ayudamos, no sabíamos. Hasta ya después de que Pablo Escobar muere, ya nos dimos cuenta que Don Berna realmente era el jefe. Y si miran Netflix, sí, a mi parte me tienen un poquito, ¿verdad? Como si estoy jugando esa línea, cruzando, ¿me entiendes? Esa línea. Bueno, yo les voy a decir la verdad que yo que no la ha dicho mucha gente. Yo tuve, me habló el productor, el director de Netflix, y es amigo mío, Eric Newman, me dice, mira Javier, dijo, tu papel, te vamos a poner un poquito, sabemos que no está sucio, pero te vamos a poner un poquito, cruzando esa línea, y ya es cuando me fijaron, mira, licencia de artística, y no te mortifiques, pero después me dice, te mandé un papel, si me lo puedes firmar. Le dije, ¿por qué el papel? Le dije, no te mortifiques, el papel era que no podía demandar a Netflix. Le dije, no, mira, ¿sabes qué? Estoy haciendo dinero, ¿sabes qué? Yo lo firmo. Le pusieron de ese agente rebelde, ¿no? Porque encima, le voy a decir una cosa, muchos oyentes que nos mandaban, ya les digo, como decía antes, cuando vieron el anuncio, decían, habéis ido a mi personaje favorito, Javier Peña, estaban todos con Peña, que lo echaban de menos en Narcos México, bueno. Exactamente, y cuando hacemos, porque hacemos shows, bueno, cuando podíamos, cuando es de todo el mundo, especialmente en Europa, todos, señor Peña, no queremos preguntar, pero tenemos que preguntar de los papers, y la otra, y le voy a decir, ¿sabes qué es la otra? Mi número una pregunta, les voy a decir, es si tú es sexo con todas las mujeres que enseñaron. Eso también, ¿eh? Eso también. Yo me río, pero ojalá que fuera cierto, pero no es cierto. No dejó títere con cabeza lleno. Sí, eso es una cosa, sí, muy, muy curiosa. En algún momento, Javier, existió, digamos, una orden de que si habría la posibilidad de coger a Escobar vivo, se agarrara, o era muerto sí o sí. Bueno, esa es una pregunta muy buena. No había orden, pero yo les voy a decir la verdad. La orden era cogerlo, hallarlo, pero todos sabíamos que no se iba a dejar. Pablo Escobar, yo en mi mente, no se iba a dejar llevar vivo. La orden que hacía, no era orden, pero era en el bloque de búsqueda, y todos sabemos, aquí el objetivo era Pablo Escobar, y como lo decían Javier y Steve, mi socio, no estamos aquí detrás de agarrar droga, no estamos aquí de decomisar dinero, estamos aquí de agarrar a Pablo Escobar, sea como sea. La orden era informal, pero todos sabíamos que no se iba a dejar, y lo vimos, porque yo me acuerdo de los sicarios, y el fenómeno del sicario es una cosa que también uno no entiende, pero, y nomás déjeme decirte que yo entrevisté a uno de los sicarios más peligrosos de Pablo Escobar, y me acuerdo que cuando lo agarramos, yo ayudé a agarrarlo, estaba en un globo, y tenía una informante, y nomás a mí me iba a dar la información, y ya lo cogimos, y el muchacho tenía 15 años, 15 años, y pues me dice el señor Peña, dijo, mira, dijo, yo estoy aquí para morir por Pablo Escobar, y voy a matar a cualquier zona por Pablo Escobar, yo la vida mía se la debo a Pablo Escobar, porque él sacó a mi mamá de la progresa, de no teníamos casa, comida, él nos hizo una casita, le dio dinero a mi mamá, yo le debo mi vida y mi familia a Pablo Escobar, por eso, dijo, mira, yo tengo 15 años, dijo, yo para los 22, 23 años voy a estar muerto, pero voy a estar orgulloso de morir por Pablo Escobar, y pues ya me contó después, dijo, de los policías, dijo, mira, yo ya llevo 10 policías muertos, dije, ¿qué? Dijo, sí, yo ya he matado 10 policías, porque hay una recompensa de 100 dólares, tú te imaginas, no sé ahorita en cuánto, pero 100 dólares, no es nada, con una vida humana en ese tiempo, en 1988, y él me comentó que ya llevaba 10 policías muertos, y como si nada, dijo, me voy, les pego un tiro detrás de la cabeza, ya los jefes míos saben cuántos maté, y me dan dinero por cada cuerpo que han matado, eso era la vida de esos sicarios, y como él, había como 500 sicarios en Medín que estaban listos para tomar el lugar de un sicario muerto, o para entrar a trabajar por Pablo Escobar, es una cosa que no, bueno, ahorita vemos cómo está la vida, pero hay gente que se va a suicidar por los jefes, ¿verdad? Este, pero Pablo Escobar, y lo nunca se me olvidaba, dijo, mira, dijo, él viene y iba, y había una iglesia católica, no sabíamos dónde era, no sabíamos qué era iglesia, le llamaban la terraza, y todo el tiempo oíamos por radio, mira, hay una reunión en la terraza, ¿dónde es la terraza? Nadie sabía, y ya después, ya me di cuenta, ya después de todo que mataban a Pablo Escobar, la terraza era una iglesia que estaba en un barrio en Medín, unos barrios pobres, y tenía una terraza, y Pablo Escobar iba, y me hicieron, los abrazaba, les daba besos, les daba dinero, ¿me entiendes? Ese carisma que tenía Pablo Escobar, Pablo Escobar te mataba en un minuto, pero tenía también ese don de un carisma. Con lo suyo. Sí, exactamente, y los abrazaba en él, y había miles de personas ahí, de gente joven que quería entrar a trabajar por Pablo Escobar, es una cosa muy interesante, la vida de un sicario. Al igual que los narcos no tienen reparo ni escrúpulos para hacer lo que sea, por cumplir sus objetivos, como decíamos antes, el avión de Avianca, etcétera, ¿no? ¿Cree que hay que jugar a las mismas cartas de ellos para poder solucionar el problema? Mira, acuérdense que yo soy policía profesional de la DEA, nosotros tenemos esa línea donde uno no va a cruzar, pero la pelea de Pablo Escobar era una cosa, yo le llamo, gente, una cosa personal, por los amigos que mató Pablo Escobar, eso era una cosa, y había días, te voy a decir, que nosotros dijimos, mira, ¿sabes qué? Deje lo que se entregue otra vez para que ya paren las bombas. Y cuando él se entregó a la catedral, a su famosa cárcel, ¿pararon las bombas de los carros? Sí, claro, pararon las bombas, los asesinatos, los dos sicarios en una motocicleta, mentira, todo esto paró, porque Pablo Escobar ya paró de matar gente, eso fue una, fue cosa buena también, cuando él se entregó, yo no quería, pero realmente gente inocente ya no, murió, eso es una, y acuérdense que la guerra de Pablo Escobar, nadie, nadie estaba, nadie había visto algo así de un traficante, sí, traficantes a veces que mataban entre ellos, ¿verdad? Entre ellos se mataban, pero no, 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 gente pública, no una, yo le amo la guerra, y esto fue una cosa que nadie esperaba, y cómo te enfrentas tú a un tipo de estos, tienes que pelearle, pero acuérdense, nosotros tenemos esa línea que nosotros no la cruzamos, a mí me han acusado de muchas cosas, la verdad, me han acusado de ser miembro de los Pepes, de andar matando, eso no, eso es pura, pura mentira, este, pero Pablo Escobar, como le digo, nosotros le ponemos la, más o menos, una, el número de personas que él mató fueron entre 10.000 a 15.000 personas, que Pablo Escobar, cuando contra los carros bombas, a Bianca, él da 10 a 15.000 personas, y esa cifra está baja, su sicayo favorito, que conocemos como Popeye, que acaba de morir como hace 6, 7 meses, que era, tuvo en la cárcel con Pablo, salió, y él dice en sus charlas públicas que Pablo Escobar mató como 50.000 personas, eso, pues es una guerra que vivo y violenta, que nadie, nadie estaba esperando esto de Pablo Escobar. Precisamente le íbamos a preguntar de Popeye, de cuando usted ha visto, porque creo que lo ha visto todo el mundo, esas declaraciones que hacía con esa sangre fría, mi patrón, mi Dios, que le faltaba rezarle un padre nuestro y demás, ¿qué siente Javier Peña cuando es conocedor de primera mano de la atrocidad de Pablo Escobar, y vea a una persona como Popeye, hablar tan tranquilamente hasta de que ha ejecutado Bebe? Sí, a mí no me gusta para nada, y nosotros, bueno, ha habido documentaciones que hemos hecho, y todo el tiempo nos han querido que hablemos con Popeye, nunca lo haremos, yo nunca, bueno, ya está muerto, pero yo nunca, y le dije, ni me pregunten otra vez, yo no voy a hablar con Popeye, Popeye, sangre fría, y lo dice él públicamente, toda la gente, él dice que mató, ¿qué? 300 personas, y como si nada. Y que mandó ejecutar a otras 3.000 y fuera del país, que no iba a mencionar, porque no había prescrito y lo podían extraditar. Exactamente, eso, esos otros sicarios que no, es sangre fría, yo, como le digo, han querido que nosotros hablemos con él, no, y han querido que hablemos con la familia de Pablo Escobar, yo no voy a hablar con, ¿me entiendes? Yo no quiero estar en la misma, en una etapa ahí cuando llegue Popeye, la familia de Pablo Escobar, no, yo no, 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 no quiero hablar con ellos, este, y no le echo la culpa a la familia, la familia, pues cada quien, nadie escogió a su familia, ¿verdad? Pero no, no quiero, no quiero ir, no quiero hablar con, bueno, ya Popeye, pues ya falleció, este, pero son esta gente fría, gente, no sé, no sé, y gente inocente que mataban. Yo oí una conversación, y eso también, nunca se me va a olvidar, entre Pablo Escobar y su esposa, cuando lo estábamos buscando, interceptamos el teléfono, y Pablo Escobar le está diciendo a su esposa que la quiere, que le echa de menos, y después oyes una persona a gritar, es un grito de esos de sangre fría, estaban torturando en el mismo cuarto a alguien, sí, y se oye la voz donde le están pegando, y le están gritando, y cubre el teléfono, y le dice a sus sicarios, cúbrele la boca, y sigue hablando con su esposa como si nada, eso es el ejemplo de Pablo Escobar, un minuto le está diciendo a su esposa que la quiere, y le están torturando, y todos sabemos que lo mataron, al tipo que está ahí, pero le dice, tápale la boca para que no esté gritando, esa sangre de un segundo, matenlo a voltearse, ah sí, cómo estás mi amor, te echo menos, es una cosa increíble, que eso sí, no la entiendo, no la puedo entender, pero la hizo Pablo Escobar, y acuérdense que, y también la orden de Pablo Escobar, porque esto me lo juntaban los informantes, era de que si cogían un informante, Pablo Escobar odiaba a los informantes, o les decía, mira, tortúrenlos, quiero saber qué han dicho de mí, ese orgullo de Pablo Escobar, qué están diciendo de mí, y después matenlo, pero esas eran las órdenes cuando secuestraban a una persona. ¿Cómo sucedieron los hechos del día en el que Pablo Escobar por fin era encontrado y abatido? Ese día, diciembre 2, 1993, bueno, los Pepes estaban tratando, como ha explicado, a tratar de matar a la familia de Pablo Escobar. Pablo Escobar estaba preocupado por su familia, y estaba tratando de mandar a su familia afuera, fuera de Colombia, para que tuvieran seguros. Él primero los intentó de mandar a Miami, Florida, y yo estaba en el aeropuerto en Medellín, y vi la familia subiéndose a un avión, y dije, bueno, esto no está, sabemos que nunca se me olvida, le hablo al embajador, señor embajador, mira, tenemos un problemita, ¿qué cree que haga? Dijo, Javier, dijo, rompele las visas, no lo dejes que viaje. Sobre hablar con la policía, le dije, mira, yo soy de Estados Unidos, del gobierno, usted no, la visa que tiene en el pasaporte, tengo instrucciones de romperle las visas, y yo se las rompí del pasaporte, no viajaron, y después estaba tratando de mandar, mandó a la familia a Alemania, a Frankfurt, y nos dimos cuenta, ya los alemanes dejaron que entrara la familia a Alemania, pero no los dejaron que se quedaran, los mandaron para atrás, para Colombia, y en esos días ya estábamos interceptando a Pablo Escobar, y estaba hablando con quién, con su hijo, ¿verdad? Juan Pablo, estaban hablando, y fíjense cómo es interesante, el bloque de búsqueda, como expliqué, la gente de policía, que era un especializado, el coronel se llama Hugo Martínez, y su hijo se llama Teniente Hugo Martínez, vimos el papá y hijo, los buenos de la policía, ¿verdad? Y estaban interceptando a Pablo Escobar y su hijo, Juan Pablo, que estaban hablando por teléfono, y en ese día ya entonces el bloque que trabajamos, el hijo, dicen, del coronel Martínez, lo mira, que Pablo, tienen un equipo de triangulación, y la señal está dando para arriba, el hijo mira a Pablo Escobar, y Pablo Escobar mira al muchacho que tiene un equipo, y Pablo Escobar está en el teléfono, y ya la señal da, ya lo identifica, mira está Pablo Escobar, su hijo le habla a su papá, y su papá, el coronel Martínez, dice, mira, bloqueen, voy a mandar al bloque, y estos muchachos eran como 10 muchachos, no aceptaron esa orden, se metieron, y Pablo Escobar tenía un sicario no más, un tipo que le llamaban Limón, él se enfrentó con el bloque de búsqueda, matan al sicario, y Pablo Escobar ya sabe que vienen, y trató de escaparse, y trae hasta dos armas, trae dos armas, y está, hay tiroteo entre el grupo de los policías, y alcanzan a matar a Pablo Escobar, y un policía fue herido, con motivo de su sicario Limón, fue dado de baja, y también nunca me movía, nunca habíamos visto a Pablo Escobar con un sicario, pero esto ya fue para el último, porque ya el enlace se le estaba cerrando, su gente ya no estaba con Pablo, muchos ya habíamos matado a los sicarios, arrestado, eso ya había quedado casi sin nada, pero Pablo Escobar fue dado de muerte, por el bloque de búsqueda de la policía, y en esto voy a decir que los héroes, es la policía nacional de Colombia, y nadie más, ellos fueron los que le dieron de baja a Pablo Escobar, y tomaron su país, de la violencia de Pablo Escobar, la policía nacional de Colombia. Precisamente, hace unos años, porque esa era la otra pregunta, hace unos años, se sumó el cuerpo de Escobar, y su hijo se apresuró, Juan Pablo, a hacer unas declaraciones, de que unos forenses habían visto el cráneo, y que por la situación de la bala, había sido un suicidio, que su padre siempre había dicho, que antes de que lo cogieran, prefirió una tumba en Colombia, que una cárcel en Estados Unidos. Sí, exactamente, nosotros no creemos en esa teoría, mis socios Tim Murphy estaban ahí, yo no estaba ahí, ese día estaba ahí, pero el embajador me mandó a hablar, con un otro informante, famoso informante, se llama navegante, yo no estuve ahí ese día, pero Tim Murphy, mi socio estuvo ahí, y él examinó, y no se suicidió, Pablo Escobar fue dado de baja, por los miembros de la policía, y no era suicidio. La siguiente pregunta, tiene también que ver con Juan Pablo, él dice, que bueno, y tiene que ver con lo que hablábamos, de que Cali quería acabar, con toda la familia, mujer, hijos, mamá, ellos siempre han dicho, que no les queda nada, que lo de las caletas, y todo esto, pues que son leyendas, porque ellos entregaron todo a Cali, propiedades, dinero, etcétera, y que hoy en día, pues, viven, digamos, de su trabajo, pero sin embargo, claro, desde el 2018, en Argentina, le están intentando imputar, por tema, de asociación, con otros traficantes, es decir, que realmente, que entregaron todo, o que algo quedó por ahí. Mira, todos sabemos, que Pablo Escobar, no iba a dejar a su familia, sin nada, sabemos, que él le escondió, tenían algo, y acuérdense, porque lo estaba tratando, de mandar a Alemania, ¿verdad? mandar a Estados Unidos, para mí, Pablo Escobar, les dejó algo, sí, están diciendo, yo sé que están en Argentina, y yo sé que ha habido investigaciones, sobre la familia, de lavado de dinero, no estoy muy enterado, pero, sí, es cierto, Cali, se robó mucho, los Pepes, también, se robaron lo que ellos, también, podían, de Pablo Escobar, el público, si había caletas, y ahorita, las caletas, los famosos, la palabra, la caleta, es una palabra muy interesante, donde escondían dinero, droga, y ya no hay, y si hay, ya la naturaleza, la lluvia, ha, ha, ha destruido, lo ha podido, sí, había muchos edificios, Pablo Escobar tenía, pues, era, que tenía como 30 billones, billones de dólares, y tenía, yo me acuerdo, tenía casas, en la presa, fincas, pero cuando él muere, pues, ya los, los, los bandidos, los de Cali, se llevaron los Pepes, y cualquier otra persona, que sabía, que había algo de Pablo Escobar, pero, yo sé, que, en mi mente, no iba a dejar a su familia, sin nada, yo sé, que, él les dejó algo, dónde están, no sabemos, y ya, pues, ahorita, pues, que, bueno, eso ya, ya esa parte, que, este, pero, yo sé que, Pablo Escobar no iba a dejar a su familia, sin nada. ¿Usted ha vuelto a Colombia? Sí, ha habido varios, y, y quiero también decir, que, a la gente que está oyendo, Colombia, es un país muy bonito, ahorita seguro, ya cualquier, que va, yo, yo le digo, visiten, vayan a, a Colombia, hermoso, yo he ido varias veces, y ha cambiado mucho, y, 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 lo único que sí les digo, mira, si van a Medín, tengan cuidado, con el nombre de Pablo Escobar, porque todavía, digo, sí, la verdad, todavía hay mucha gente que lo quiere, que cree que era ese, ese Robin Hood, Pablo Escobar, y, y, no más, tengan cuidado con la gente, me entienden, pero, este, Colombia, es un país hermoso, y, ojalá que visiten, porque yo quiero mucho a Colombia, tengo muchos amigos, este, pero, sabemos la historia de Pablo Escobar. ¿Cree que el campo de Gibraltar en España, se está pareciendo demasiado, a los cárteles colombianos, y cómo cree, que podría evitarse, en caso, así? Mira, mi buena pregunta, si supiera yo esa respuesta, este, mira, ¿qué pasó con el cartel de Medín? Se desmanteló, ¿verdad? Y, ¿qué pasó? El cartel de Cali, un impulso poderoso, el cartel de Cali, estaba aprendiendo, de Pablo Escobar, que no usaran cosas grandes, fincas grandes, caros, bueno, se desmanteló, pues, vimos el cartel del norte, de Valle, vimos los carteles mexicanos, creciendo, vimos el famoso Chapo, que ahorita está en la cárcel en Estados Unidos, mientras que haya demanda, la droga va a traer dinero, eso es muy simple, y a ellos no les va a importar, ahorita, con esta, el pandemic, que estamos, la gente todavía está mandando droga, a ellos no les importa, a ellos no les importa si mueren, y estamos viendo también lo peligroso, de la droga ahorita, de la, este, que están haciendo pastillas, que no, que con, fentanyl, que es una cosa muy peligrosa, estos que hacen las pastillas, estas falsas, no son químicos, ellos las hacen en la calle, en laboratorios, de calles, o hay gente muriendo, yo creo mucho en la educación, en comenzar temprano, en las escuelas, comenzar a enseñar los peligros, de esta, porque es una, una flagelia, lo que estamos viviendo, este, pero todavía hay droga, todavía hay mucha droga, ya los carteles cambiaron, se hicieron más pequeños, más independientes, este, y todavía vimos, que todavía están mandando, pero, yo creo mucho, en la educación, y de todos, no solo las escuelas, las familias, todas las agencias sociales, que tenemos, para tratar de enseñar los problemas, que hay. Ahora vamos a hablar de su libro, en la siguiente pregunta, pero, me he acordado de algo, que sí quiero preguntarle, porque, hace un tiempo, hace como un año, entrevistamos aquí, a William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, entrevistamos al hijo de Barrisil, Aaron, entrevistamos incluso, a Mónica Leder, hija de Carlos Leder, y Mónica, claro, y Mónica decía, mi papá, digamos, estaba, como mano derecha de Escobar, de hecho, fundaron entre él y Escobar, lo que es el cártel de Cali, pero, como que llegaba, a decir, que su padre, no era tan culpable, a lo mejor, como Pablo, usted, ¿cómo definiría realmente, a Carlos Leder? Bueno, yo no, no tengo mucha inteligencia de Leder, porque yo llegué, ya cuando, se veía extraditado, sí que fue un fundador del cartel de Medellín, todos sabemos, Gaxa, los hermanos Ochoa, y los hermanos Ochoa, les gustaba, iban mucho a España, ¿verdad? Sabemos que los hermanos Ochoa, tenían muchas cosas en España, este, y Carlos Leder, lo que yo entiendo, era un poco loco, era un poco, ¿me entiendes?, la música, y traeba mucha atención, al cartel, y hay inteligencia, y no voy a decir que sí o que no, que Pablo Escobar lo entregó, eso está escrito, yo lo he leído, y eso no les podría decir que si es cierto o no es cierto, pero Carlos Leder era un fundador del cartel de Medellín, y después ya se extraditó, pero cuando hablas tú del cartel de Medellín, ¿quién es?, ¿se te viene a la mente? Pablo Escobar, y también el que era peor de Pablo, era José Gonzalo Rodríguez Gaxa, mucha gente no sabe, le hicieron al mexicano, y Gaxa era más rico que Pablo, porque Gaxa tenía las esmeraldas, tenía el control de las esmeraldas en Colombia, y Gaxa era más sangre fría, y a mí me hicieron historias que a veces Pablo lo tenía que detener, a Gaxa de matar gente, Gaxa era, matenlo, mandenlo a matar, y vimos el ejemplo de Barry Seed, que lo mandaron a matar, porque era informante de Estados Unidos, Barry Seed es que trabajaba para la CIA, trabajaba para la DEA, trabajaba para los traficantes de armas de Nicaragua, para Escobar, para los mexicanos, es que ese hombre tenía aquí la palabra, muerto, muerto. Sí, yo sé, yo sé, yo estoy muy interesado en Barry Seed, porque sí, era informante la DEA de la CIA, de todos, y Pablo Escobar, verdad, lo quería, porque era un piloto, pero cuando se dieron cuenta, porque Barry Seed vuelto, y que tomó las famosas fotos, en el avión, cuando estaba, verdad, Pablo Escobar, y los mandan a matar, y lo que también, no más voy a decir, sí, que Barry Seed, fíjate que, wow, lo matan, en una, yendo a un halfway house, en otras palabras, Estados Unidos no lo protegió, no lo protegió, y es por eso se dan cuenta, y lo matan. Y bueno, Caza al Hombre, libro que escribe Javier Peña, y Steve Murphy, y lo dice la península. y acuérdense que lo escribimos después de la serie, porque salió de Netflix, y salió mucha gente, ¿por qué no escribe? Y pues nosotros, pues no, y realmente la serie, porque la serie se hizo hace como 20 años, después de la muerte de Pablo Escobar, y no queríamos nosotros, porque, no, esto es la historia, y yo pensé que nadie estaba interesado, pero, ya cuando los, sí fuimos consultores de la serie de Netflix, y les hicimos la verdad, todo lo que pasó, y después cuando mandaban el script, ¿verdad? que leía, yo digo, bueno, esto no es cierto, pero, artística, licencia artística, pero, todo el chronology, la cronología, sí es cierta, y escribimos, vamos a escribirlo, nomás por ahí, y se ha hecho, y, pero no, no más ese de Pablo Escobar, si lo leen, es también de mi familia, yo, yo me crié en la, en la frontera entre México, y a, y a Estados Unidos, y, yo aprendí inglés en la escuela, nosotros, pues hablamos español, nosotros hablamos el español Tex-Mex, que no es el español correcto, ustedes hablan el español correcto, y yo me acuerdo que lo decía, y me hacía, me hacían burla, Javier, ¿qué es lo que estás diciendo? Ya, ya aprendí, pero nada, este, y, y por eso decidimos escribirlo, para ponerlo en nuestras experiencias, y, para que lo, lo lean, pero no, no más ese de Pablo Escobar, son de otras cosas, y, otros casos, y como nos criamos, pero, y, y si lo leen, acuerden, este, lo que todo el tiempo, y mucha gente, lo, lo bueno de este libro, que dicen la verdad, y les dimos, y damos el crédito, a las personas verdaderas, el crédito, a los oficiales, de la policía de Colombia, las personas que sufrieron, ellos son de crédito, nosotros, no, no seamos, pues, y si lo quieren, ordenar en el website, que tenemos, dea, dea, narcos, dot com, se lo podemos inscribir, y, pero está ahorita en España, ¿verdad? Lo está vendiendo en España. con ediciones Península, de Grupo Planeta, y, lo tenéis en cualquier librería, en cualquier marketplace, y es una maravilla, vamos. Sí, sí, léelo, y es, y es la verdad, eso sí les puedo prometer, es la verdad. Pues, Javier, de verdad, que, que muchísimas gracias, por este tiempo, con nosotros. Ha sido un placer, y, y gracias, porque las preguntas, son excelentes, y me gusta, como se hizo esta entrevista, porque hay entrevistas, que no quieren saber la verdad, y yo creo que ustedes, están buscando, la verdad. Pues, muchísimas gracias, y que es mejor que buscarla, con alguien tan amable, y tan interesante, como usted, Javier, para lo que necesita. Cualquier cosa, estamos aquí para servirles, y gracias por esta entrevista. Ok.